El proceso de inscripción es sencillo y se adelanta por medio de la página web del Alma Mater, que a la fecha tiene disponibles 142 programas, de ellos 75 están en la sede de Medellín, 58 en las regionales y 9 programas virtuales. Son 6.161 cupos totales, es invitarlos y a que lo hagan con muy buen tiempo para que puedan hacerlo con más tranquilidad, ya están abiertas entonces para ellos. Las fechas están definidas, el 27 de marzo finaliza el proceso de inscripción, el examen de admisión se presenta el 23 y 24 de mayo y los resultados se publican el 7 de junio. Para este semestre se esperan más de 35.000 aspirantes. Es similar al semestre pasado, digamos pospandemia, sí ha estado como un poco estable por esas cifras la inscripción. El costo de la inscripción es de 73.700 pesos para programas en la sede de Medellín y 22.900 para programas en las regiones.